Bien amigos, nos encontramos con el ingeniero Yehud, decimos bienvenido a Hora Ocho, muchas gracias por su presencia. Gracias Ricardo por la oportunidad, primera vez. Bueno, no, muchísimas gracias, la expectativa es grande, por verlo y escucharlo. Muchas gracias. ¿Será candidato a la presidencia? ¿Está corriendo? Sí, estamos corriendo, pero estamos haciendo un trabajo muy sereno, muy tranquilo. Yo estoy tratando de cambiar la forma de ser política, o sea, yo quiero comenzar escuchando a la población para después tener las propuestas de la propia población y no imponerle propuestas. Y segundo, estamos llegando a lugares donde no llega nadie, repitiendo un poco la experiencia del arquitecto Braunda, ir de sitio en sitio, pueblo por pueblo, porque esa es una manera más interesante, no solamente de conocer el Perú, sino que la población te conoce a ti. Y entonces yo supongo que la segunda o tercera semana de agosto vamos a lanzar la candidatura a la presidencia en Chiclayo, dos días después en Lima, y vendremos haciendo todo un recorrido que ya va a ser noticia bien especial. Además usted ha sido presidente del gobierno regional de Chiclayo, con lo cual es absolutamente lógico que inaugure ahí su campaña. Ahora, usted tiene, digamos, un background político interesantísimo y sui generis, ¿no? Usted militó en los sectores radicales de la izquierda, usted tuvo una trayectoria de persecución y de prisión política. Eso, digamos, a usted lo ha curtido, le ha hecho replantear muchas cosas de la vida y de sus propuestas. Sí, la vida siempre replantea, ¿no? Yo tuve la suerte de tener unos padres, de ver mi madre vive felizmente, que de niño nos obligaban a leer. Y entonces una cosa que desarrollaron fue leer biografías. Me encantan las biografías. Una biografía que más admiro era de Bolívar. Y recordaba justamente ayer algunos episodios de la vida de Bolívar que fue derrotado una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y siempre se levantó de los escombros. Entonces, sí, pues yo he sido muy golpeado en mi vida. Y como tú bien lo dices, tuve nueve años de prisión. Pero esos años me permitieron reflexionar, me permitieron entender qué estaba haciendo de la vida, mi vida personal, y cómo estábamos haciendo los políticos la política. Y volteaba varias veces hacia atrás y ver que no había dejado nada. Entonces, eso me replanteó muchas cosas. Además, usted es cristiano, es católico. Convicto y confeso, cristiano, sí, cristiano, sobre todo cristiano. Católico, sí, pero con un amor muy grande por Cristo, ¿no? Ahora, dígame, su paso por el premierato en el gobierno actual, el gobierno aprista, ¿considera que es una carga para sus proyectos políticos? Eso es lo que la gente se pregunta en este momento. Y lo decimos, proyecta una buena imagen, pero de repente un lado que podría no ayudarle, o de repente sí, es el haber participado en el gobierno del doctor Alan García. Esa pregunta me la hacen todo el mundo, ¿no? En cada ciudad, cada poblador, desde lo que te abrazan, porque entendieron cuál fue nuestro papel en la vida política del país, hasta lo que te atacan, ¿no? Te dicen, usted estaba bien, pues se metió con el APRAE. Y muy pocos reconocen que más allá de haber atendido a un gobierno que en efecto fue ganado por el Partido Aprista, había una situación muy dramática en el país, ¿no? Los petroalos, los movimientos populares, Sicuani tomado, Abancay tomado, y mi papel era, yo venía de una experiencia con un 70, 60% de aprobación, reelecto en la Payeque, y vivía tranquilo, ¿no? Yo podía haber terminado mi segundo periodo y comenzó una campaña electoral, pero cuando uno sirve al país, pues, se tiene que entender de que va con todo. Entonces, yo he servido al país y me alegro de haberlo hecho en momentos muy difíciles para el país, crisis internacional económica, crisis interna al país por corrupción, crisis de movimiento social. Entonces, asumí lo que creo que me correspondió y personalmente, personalmente, le agradezco a Dios que me ha dado esa oportunidad. Bueno, entonces, ¿asume usted el activo y el pasivo responsablemente de su pase? Lo asumo con ciertos y con mis aciertos. Correcto. Ahora, en cuanto a sus propuestas, digamos, yo quería preguntarle, básicamente, para la macroregión sur, ¿está caliente el tema del gas? ¿Cuál es la percepción, cuál es la opinión, de, yo voy a decir, sobre los contratos de camiseta? Tú me mencionabas mi pasado hoy. Y yo recuerdo que en mi pasado la gente izquierda decíamos que el gas de camiseta, prácticamente nos oponíamos al desarrollo. Con Daniel Estrada mismo. Con Daniel Estrada. Demoró el tema. Exactamente, ¿no? Tuvo que venir un gobierno vertical, ¿no es cierto? Y el gas de camiseta fue una... Lo cual demuestra cuán equivocados estábamos nosotros. Y además, esto lo pudimos hacer en democracia. Y hoy todo el mundo reclama el gas de camiseta. Entonces, igual, ahora, yo te digo, el gas es fundamental para el peruano. Es la energía más barata y es fundamental para el sur. Por lo tanto, por un doble de frente tengo más. Pero por lógica, ¿no es cierto? Ese gas debe servir primero al peruano, a la población, a la industria nacional. Y si es que hubiera sobrantes, ¿no es cierto? O una producción que vaya más la necesidad de Perú, evidentemente tendría que venderse. Pero ¿quién no garantiza eso? Hay informes diferentes, ¿no es cierto? Por un lado, el presidente o el ministro de Energía y Minas, los ex ministros, afirman que tenemos el gas suficiente en el lote 88, ¿no es cierto? Y 56. Para poder abastecer el mercado nacional por los próximos 20 o 30 años. La idea es que puedan abastecer el mercado nacional por los próximos 40 años. Y sobre eso, poder nosotros exportar. El presidente ha manifestado que hay los sobrantes necesarios, igual que el ministro. Yo creo que es fundamental bajar tensiones, ¿no es cierto? Confirmar eso, dar un mensaje al país, reafirmar eso, que no se va a entregar ni una molécula de gas, como dice el presidente del Cusco, si es que no se confirma que está abastecido el mercado nacional. Aquí es un tema exclusivamente de un nacionalismo sano. No se puede regalar el gas si es que nadie nos confirma que tenemos la cantidad suficiente. Yo no creo que el presidente mienta. Sería una locura. Ni creo que el ministro de Energía y Minas se atreve a engañar al país. Pero creo que no hay la difusión correcta, la manera correcta, hay que aprovechar la televisión, para decir las cosas de la mejor manera para que lo podamos entender. Pero todo parte, y aquí termino con esa pregunta suya, todo parte de saber que prioridad número uno lo tiene el país. El consumo interno.